Bueno, Ángela, vamos a empezar por noticias buenas en estos tiempos de crisis. Este mes va a abrirse ya por fin la mina de Arnao, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que es la culminación de un proyecto que fue muy ilusionante para este municipio y además creemos que es un buen motor de dinamización también del turismo y de la economía del municipio. Bueno, estábamos todos deseándolo, la adjudicación se ha hecho y en unos días, bueno, pues entrará ya la empresa que lo va a llevar. En este caso el adjudicatario fue Procoin y empezaremos con las visitas. Y los primeros días sí procuraremos hacer unas jornadas de puertas abiertas, sobre todo de cara, bueno, a la promoción tanto de ese conjunto como también, bueno, para los propios vecinos de la zona que han también tenido que soportar tanto tiempo las obras y demás, ¿no? Yo creo que es una buena noticia y no solo para Castrillón sino para toda la comarca y para Asturias, ¿no? Bueno, pero también hay temas espinosos en los últimos días, bueno, como el tema del agua, ¿no? Que quieren relacionar, no sé si, cosas de Avilés con Castrillón y siempre tratando, pues, de desprestigiar a tu persona pidiendo la dimisión con el tema de aguas de Avilés, que es abogado de Izquierda Unida, que trabaja allí, llevó aquí el tema del agua. Es ya enturbiar por enturbiar, ¿no? Ya que hablamos de agua. Pues sí, las aguas siempre son turbias en el municipio de Castrillón, ¿no? Yo creo que eso retrata un poco lo que es el tipo de oposición que se hace aquí, muy, no política, sino de persecución un poco de las personas y la difamación en este caso, sobre todo por los partidos que son responsables de esa adjudicación, como es el PSOE y el PP, ¿no? Parece mentira. Yo creo que ya es una cantinela al pedir la dimisión de la alcaldesa. Además, nunca hablan del gobierno, siempre se dirigen a mi persona, ¿no? Que el Partido Popular lo haga a mí del Partido Popular de la derecha y de todo lo que tiene que tapar en ese proceso de privatización, que hubo de todo menos claridad y transparencia, pues, no me extraña. Pero que el Partido Socialista, que participó en las manifestaciones, que recogió firmas, al cual nosotros, bueno, pues, le dimos la oportunidad de participar con los movimientos que estábamos haciendo en ese sentido, y que aquí quedaron sus cuatro transfugas, que fueron también responsables de esa adjudicación, que habían concurrido a las elecciones como PSOE, pues, lo haga. Porque yo creo que lo que queda muy claro es que tiene mucho que esconder el Partido Socialista, puesto que tiene mucho que explicar cómo pasar del no a la privatización, de todas las declaraciones que hicieron, alegaciones, etcétera, etcétera, y sobre todo, todo lo que criticaron, llegado el momento en que Izquierda Unida gana el contencioso. Y hay la oportunidad, además, según marca la ley, justificándolo, bien justificado, en un informe que había que declararlo de cierto, puesto que, además, los dos peritos judiciales, el juez lo recogía muy claro en la sentencia, decían que la oferta presentada por las dos empresas no cumplía los pliegos del ayuntamiento y perjudicaba los intereses municipales, sin cambiar absolutamente nada de esos pliegos, de esa oferta, ni de nada, el día que nosotros, como gobierno, del cual ellos formaban parte, además, en ese momento, se baja a pleno la propuesta de declararlo de cierto, presenta, además, el señor Galán, presenta una enmienda que suscribe después el Partido Popular, sabiendo todo eso, y se lo vuelven a adjudicar a Coalia. Yo creo que quien tiene que dar explicaciones aquí es el Partido Socialista, porque llama mucho la atención, y eso sí hace pensar, por qué en la oposición decían, o cuando no estaban aquí, que no a la privatización, y en cuanto cogieron gobierno y poder, y precisamente la concejalía que trataba y llevaba ese contrato, cambian y dan una vuelta entera como un calcetín, sin argumentos ninguno, argumentos falsos, puesto que hablaban de una indemnización por lucro cesante, a Coalia, etc., cuando el juez, en su sentencia, a Coalia también pedía una indemnización, decía que no había lugar, puesto que no era adjudicatario, él anulaba la adjudicación, no estaba bien hecha, y no era adjudicatario, por lo tanto, no tenía derecho al lucro cesante. Aparte, que tenemos que decir que ella, mientras, estuvo llevando el contrato como si nada pasase, por lo tanto, no tuvo ningún contratiempo ni ningún perjuicio en este sentido. Y lo que ya es el colmo de la indecencia por parte del Partido Socialista y su secretario general en Castrillón, es que se atreva a decir, en unas declaraciones, que la alcaldesa había bajado la propuesta de adjudicar a Coagés. Entonces, cuando está en el acta del Pleno, está en todas las declaraciones que hizo Izquierda Unida y en todos aquellos actos que hizo, que defendía que ni una ni otra, la privatización no estaba anulada, estaba anulada la adjudicación, a ser posible recuperarlo si se podía, para que volviera a ser público, y si no, sacar un nuevo concurso con buenas bases para los intereses municipales, haciendo una empresa mixta. Pero el primer paso era declararlo de cierto, en ningún momento. Y este señor lo afirma dando una fecha y todo. Con lo cual, la osadía ya me parece que es demasiado y que, bueno, a lo mejor yo lo tengo en manos de los servicios legales y, desde luego, si esto es constitutivo de delito, pues lo llevaremos al juzgado. Bueno, otro de los temas que parece que te quieren hacer a ti la culpable, también es el tema de Fran Asesores, esa iniciativa que hay que pagar, de unos 500.000 euros, pero que no es ni de esta legislatura, ni de la anterior, sino incluso de la anterior. Y si la oposición siempre te culpa a ti, pues es la culpable, ¿qué tienes que decir? Bueno, pues más de lo mismo, yo diría, efectivamente, este tema empezó con el Partido Popular y ya cuando nosotros llegamos, el último papel del expediente, pues era una orden de su concejal de urbanismo, mandando, debido a los informes técnicos y con razón, una orden de paralización de obras. El proceso continuó, intentamos, bueno, reconducirlo, a ver si había alguna manera de razonar con este señor, no fue posible, pues yo lo que, desde luego, no podemos hacer es mandar a los técnicos a hacer informes a medida o obligarlos a cambiar lo que es su criterio y, además, en este caso, pues el plan general así lo dictaba y así era. Me llama mucho la atención del Partido Socialista porque estas competencias no son de la Concejalía de Urbanismo. Están delegadas, las tenemos delegadas, las tengo delegadas en la Junta de Gobierno Local. A la Junta de Gobierno Local llegaba este tema con los informes de los técnicos correspondientes del aparejador municipal y aquí lo aprobamos entre todos. y la última fue el 28 de marzo de 2008 con el señor Galán en la Junta de Gobierno, Ramón Martínez Campo y María Jesús Rosel. Que ahora el PSOE salga pidiendo mi dimisión y diciendo que esto es culpa de la alcaldesa, cuando ellos estaban en la Junta de Gobierno y es una decisión de todos el respetar lo que dicen los técnicos, pues es cuando menos es perpéntico, o bueno, o es a la política que nos tiene acostumbrados el Partido Socialista, que donde dije, digo, digo, Diego, ¿no? Y entonces todo vale. No, no, señores, es una decisión y, además, este señor recurrió a un contencioso, fue al juzgado para que se le levantara el precinto de la obra y lo perdió. El juez le dijo que no, que el precinto estaba bien puesto y que se continuase con él hasta que hubiese una sentencia final, que tocó en otra juez, en otra magistrada y que, bueno, yo, todo el mundo queda muy sorprendido como un juez se salta el plan urbanístico de la manera en que se hizo el plan general urbano de Castrillón, puesto que el plan general tiene rango de ley. Y en todo caso, pues la reclamación tendría que hacerse a la Consejería de Justicia, que es la que mantuvo el precinto y este señor pues reclamaba por la paralización. Yo les puse como ejemplo, en Avilés acaba de perder también contra un constructor una sentencia también por, fíjate, ese mismo importe, 500.000 euros. Yo no veo salir a nadie en Avilés montando un escándalo ni pidiendo la dimisión de la alcaldesa de Avilés por un tema. Son temas que unas veces la justicia, pues ya sabemos cómo también funciona, pues falla de una manera o falla de otra y más en estos días en que lo estamos viendo, ¿no? Pero, en fin, aquí todo vale y todo es, yo creo que es una cantinela, ¿no? Ya, como viene el lobo, pues que dimita a la alcaldesa. Yo creo que ellos mismos se retratan. Yo, desde que estoy en el gobierno, en la alcaldía, desde el año 2007 llevo pagando sentencias, cosas que dejó el Partido Popular de continuo. Se pagó casi un millón de euros del Polígono Sur, se pagó de aquella cacicada que hizo el alcalde del Partido Socialista, Francisco Arias, aquella oposición que metió al novio de su concejal en lugar de al que había sacado la plaza, pues costó a este municipio ciento y pico mil euros. Y eso fue con el visto bueno posterior que incluso le pagó el abogado el señor León a Arias, que ya no era alcalde, ¿no? Pero como les había dado el gobierno, pues se hizo cargo de todo. Las luces de Navidad que dejaron aquí contencioso con la empresa fueron otros ciento y pico mil euros. Es decir, estamos hablando de acercarnos a los dos millones de euros pagados en sentencias de temas del Partido Popular y yo creo que, vamos a ver, hay que ser consecuente con lo que tal. Y muchas de estas, estas sí se podían haber evitado. Muchísimas de raíces, del Ari de raíces de las expropiaciones, del precio que ellos pagaron, aunque todo el mundo fue al justiprecio y recurrió, pues ahora mismo llevamos más de trescientos y pico mil euros pagados y todavía quedan otras por llegar más los intereses. Entonces, tiene el señor Quiñones, no sé qué espera, y el señor para ir para casa y todo su equipo, si son coherentes con lo que dicen, ¿no? Porque aquí sí que no había a veces temas técnicos, sino temas solamente políticos. El cierre del camping ha costado pues ochenta y pico mil euros más los intereses que hay que pagar ahora, que todavía no se han pagado y estamos todos los días pagando sentencias. Pero bueno, es que pasan todos los ayuntamientos y algunas de estas sí del Partido Popular se podían haber evitado. Pero aquí están. Y yo es que, vamos, que tengan esta vara de medir o esta hipocresía resulta cuando menos llamativo. Yo creo que es que, vamos a ver, lo que no consiguen por sus méritos, pues quieren conseguirlo con el demérito del otro, atacando a esa persona, porque ellos nunca hablan del gobierno de Izquierda Unida, siempre hablan de Ángela Ballina. Precisamente hablabas de esos ataques, que no son ni al gobierno, sino sobre tu persona siempre, pidiendo la dimisión. ¿Tú crees que la oposición, en vez de hacer oposición, está haciendo una campaña electoral de cuatro años? Yo creo que sí. Yo creo que el objetivo a quitar del medio es, en este caso, Ángela Ballina. Y en lugar de hacer cuatro años lo que prometieron en la campaña, que es trabajar por este municipio y por los intereses de este municipio, lo único que están haciendo durante cuatro años es machacar la figura de Ángela Ballina, pensando que así pueden obtener más papeletas en las urnas. Yo creo que mejor trabajarían, sin engañar a los vecinos, por el municipio y ganar esos votos por sus méritos, por sus propuestas, por su trabajo por el municipio. Pero no, pero estamos acostumbrados, yo creo que lo estamos viendo a nivel general y todo. ¿Cómo está el Partido Popular? ¿Cómo está el Partido Socialista? Y siguen todavía enroscaos en entender la política de esa manera. Yo no comprendo cómo pasan quince días solamente, cada cuatro años, vendiendo a los vecinos y vecinas de Castrillón, que van a trabajar por ellos. Y en cuanto llegan aquí, pues se encierran en despachos y a conspirar unos con otros. ¿Cómo podemos fastidiarla? ¿Cómo podemos impedir que esto salga? ¿O cómo podemos frustrar este otro proyecto? Esto ya que no están en mayoría, pero es que ellos tampoco están en mayoría en la mayoría de los municipios, ni el PSOE ni el Partido Popular. Y se sustentan porque otros partidos somos más responsables y se deja gobernar. Pero bueno, aquí cada uno tiene que responder por sus hechos. Luego llegan los plenos, que se previsan y lo ven los ciudadanos, y precisamente lo que hablábamos anteriormente. Y se alía la oposición para no subir las tarifas de patronato de cultura, patronato de deportes, que marcan los técnicos para que tengan una habilidad de hacer el ayuntamiento y pueda subsistir. Y aliándose, diciendo que la unidad solo sube impuestos. Bueno, a nivel nacional ya vemos lo que está pasando, pero bueno. Bueno, vamos a ver, es que es incomprensible, pero eso yo digo que el PP aquí ha perdido el rumbo y ha perdido el norte. Bueno, ya que voy a decir del Partido Socialista o de, bueno, ya de foro ya, yo creo que sin comentarios, ¿no? Pero es curioso porque Izquierda Unida, el Gobierno, tiene un plan que nos ha obligado a hacer el señor Montoro, un plan financiero hasta el año 2022, en donde te marcan las subidas que tienes que ir haciendo, sobre todo para intentar cubrir el coste del servicio. No ganar dinero, sino cubrir el coste del servicio, que es a lo que ellos, desde el Gobierno central, están empeñados en conseguir. Bien, estamos cumpliendo las órdenes de su Gobierno y, curiosamente, el Partido Popular las vota en contra aquí. Entonces, a mí que me expliquen cuál es su modus operandi, ¿no? Porque no lo comprendo. O sea, a nosotros no nos gusta, pero hay que seguir las directrices y las normas, porque, además, hay que mandar un informe cada tres meses al Ministerio de Hacienda para que se vea que se van cumpliendo. De lo contrario, pues, como se suele decir, vendrán los hombres de negro. Un ayuntamiento puede, a día de hoy, hasta ser intervenido por el Ministerio de Hacienda, si no cumple con el objetivo fijado en su plan económico de viabilidad, etcétera. Bien, ese estudio se hizo el año pasado, se fijó cómo se tenían que poner los precios, se hizo con el Partido Socialista, de acuerdo con ellos, se votó, Foro también lo votó. Curiosamente, el PP, a pesar de ser una directriz de su Gobierno, vota en contra. Y este año se llega, por detrás, el Partido Socialista dice que sí, que está de acuerdo, que no tiene nada que decir, es lo que hay que hacer, pero que va a votar en contra. Bueno, pues, yo creo que quien tiene que explicar las cosas son ellos, porque, además, vamos a ver, es lógico, porque esto no son impuestos que tenga que pagar todo el mundo, son precios y tasas, y precios públicos y tasas por servicios que se dan, piscina, escuela de música, escuela de gaita, etcétera, los distintos servicios que presta el ayuntamiento. Si no se cubren, se tendrán que cerrar, si no se cubre el dinero. Pero es que, con la nueva ley que quieren sacar, esos servicios tendrían que ser cerrados, si no se cubre su coste. Si un servicio se cierra y se privatiza, no lo presta ya el ayuntamiento, una empresa no viene a cubrir el coste, tiene que tener un beneficio. Es una empresa privada y tiene que tener un beneficio industrial. Con lo cual, al vecino y a la vecina de Castrillón le va a salir más caro cuando ese servicio sea privatizado. Va a pagar más. Aparte de todo, siempre ocultan, y no quieren decir que al mismo tiempo se ha establecido un sistema de bonificaciones que va por tramos del IPREM, de los ingresos que tenga la unidad familiar, y que habrá personas que incluso puedan llegar al 100% y salirle completamente gratis. Es decir, que una persona con pocos recursos va aumentando las bonificaciones. Y este es el precio en general, y no es un impuesto que tenga que pagar todo el mundo. El que quiera tener ese servicio y vaya a él, pues lo paga, pero el que no, no. Pero sí ocultan siempre el sistema de bonificaciones que llega, ya te digo, hasta el 100% del servicio, según la renta de la familia. Eso lo quieren ocultar. Pero yo insisto, si un ayuntamiento deja de prestar esos servicios y se tienen que privatizar, que nadie piense que una empresa va solo a cubrir el servicio. Una empresa tiene que tener un beneficio. Y ese servicio va a ser mucho más caro. Quizás, en el fondo, es lo que pretenden esos tres partidos. Partido Popular, que lo estamos viendo todos los días. Partido Socialista, que lo hemos visto privatizar en este país de todo. Y Foro, pues es lo que es, ¿no? Bueno, ya para terminar, visto lo visto, ¿crees que en estos dos años, prácticamente que quedan de legislatura, se atreverán en algún momento también que se llevan PP, Foro y PSOE a unirse y a otra moción de censura? Hombre, yo creo que por voluntad no quedaría. Y por ganas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor algún grupo tiene miedo que lo expulsen del partido, quedarse como no ha escrito, como ya vimos que ocurrió aquí. Y qué pasó. Y a lo mejor tiene, bueno, pues esperanzas de seguir en la política y no dan el paso. Pero bueno, yo creo que en Castrillón estamos acostumbrados a todo, todo es posible y a uniones de este tipo en este ayuntamiento ya se han visto. Por lo tanto, no supondría nada. Yo creo que quedaría, bueno, pues a ver cómo lo hacían, me encantaría ver lo que hacían. Y complicado, complicado municipio iba a ser con tres fuerzas políticas de, bueno, gobernando cada una con sus intereses y con su manera de tal. Yo creo que sería, una vez más, en estos tiempos tan difíciles, un triste espectáculo y del cual ya la gente está un poco cansada. Yo creo que en estos momentos sería todo lo contrario, lo que habría que hacer, ¿no? Bueno, apoyar y unirse todos un poco en intentar en estos momentos tan difíciles y de tanta complicación y de tanta crisis, de tantas medidas de recorte a los ayuntamientos, etcétera, de tanto paro, de tanto desastre, sería el momento en que se demostrara que, bueno, que habría que ir en cosas, sobre todo en temas importantes del municipio, todos a piñón, ¿no? Gracias. 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 Gracias.